Hola, bienvenido a mi canal. Hoy quiero hablar sobre algo bastante interesante que creo que es de gran importancia a la hora de invertir y es sobre la diversificación. Quiero hablar sobre este tema porque creo que en el último tiempo, la diferencia de antes que la diversificación era una premisa base a la hora de crear un portafolio de inversión, en el último tiempo, como bien decía, en los últimos años, la diversificación es algo que ha perdido protagonismo a la hora de invertir. Y yo pienso que esto principalmente viene por el mercado de las criptomonedas y porque hemos visto muchas personas que de la noche a la mañana se han convertido en millonarios. Son personas que confiaron totalmente en la tecnología de Bitcoin, por ejemplo, o confiaron en la tecnología de Ethereum o confiaron en la tecnología de cualquier otro criptoactivo y consiguieron un gran retorno en muy poco tiempo. Entonces, muchas personas, primero por, pienso yo, un sesgo de supervivencia donde se piensa que solamente esa pequeña parte que ha tenido éxito es la mayor parte, en vez de darse cuenta que la mayoría de personas pierden y solamente es un pequeño porcentaje de personas que ganan. Bueno, pues, guiados por ese sesgo, como que han empezado a entender el mundo de inversión de otra forma. Han empezado a entender el mundo de inversión no tanto a largo plazo como se entiende la inversión en mercado financiero tradicionalmente, sino que han empezado a entender que, como la tecnología a día de hoy avanza tan rápido, es posible poner el dinero en un activo y conseguir un gran retorno en poco tiempo. A diferencia de hace 20 años, quizás, que tú tardabas en tener un buen retorno, pues 10, 20 años, porque el mundo iba mucho más lento. Pero, claro, ese tipo de pensamiento pienso yo que tiene un peligro y es que muchas veces cuando empezamos a invertir solamente pensamos en lo que podemos ganar, pero nunca en lo que podemos llegar a perder. Y cuando tú te das cuenta de lo que hacen los inversores profesionales, generalmente, quien es inversor profesional, no estoy hablando de un empresario que tiene bastante cash flow o que gana bastante dinero y juega a invertir, por decirlo de algún modo, sino inversores profesionales te dan cuenta que todo diversifica. Y eso es por el motivo que estaba diciendo, porque a diferencia de lo que muchas personas piensan, que ese activo va a subir, el inversor profesional piensa que qué pasaría si ese activo no sube, sino que baja. Y es que una de las premisas básicas que tenemos que tener en cuenta en los mercados financieros es que debemos de permanecer el máximo tiempo posible en los mercados, porque mientras más tiempo permanezcamos en los mercados financieros, más oportunidad vamos a tener de ganar experiencia. Y mientras más experiencia tengamos, pues obviamente nuestras tasas de acierto van a aumentar, porque vamos a saber analizar mejor los activos, y tener ya cierto ojo analítico para entender qué activo tiene sentido y qué activo no. Y después, por otra parte, vamos a saber cuándo comprar, cuándo vender, vamos a saber cuándo llegar a salirnos, en qué momento el mercado nos está dando ciertos síntomas de desaceleración a lo mejor, y ya, pues, momento de salir. Entonces, claro, con el tiempo, como acabas adquiriendo cierta experiencia en el mercado, si tú inviertes tu dinero y te va bien durante un año, pero al segundo te tienes que salir del mercado porque has metido todo tu portafolio en un activo en concreto, al final lo que está ocurriendo es que te estás viendo obligado de salirte del juego. Y realmente esto no es ningún juego. Hay personas que invierten pensando en que los mercados financieros es un juego, es un casino, van todo o nada. O me hago millonario o no pasa nada. El problema es que sí que pasa, porque en el momento que pierden es un momento donde se la ven muy mal, porque hay personas que piden deuda, hay personas que invierten dinero, que no pueden llegar a invertir no solamente con deuda, sino con un colchón que a lo mejor tuviesen. Sin embargo, no se dan cuenta que si tú permaneces tiempo en el mercado y tú inviertes un dinero y tú vas obteniendo una rentabilidad constante, el interés compuesto va a ser su trabajo a lo largo de los años. Pero parece que el humano tiene un sesgo de querer las cosas ya. Y más en esta sociedad donde tenemos las cosas tan rápido, donde estamos acostumbrados a la dopamina, a ganar rápido, a obtener cosas rápidas, a leer un botón y consigo algo. En las inversiones las cosas tienen que crecer poco a poco. Lógicamente, tú tienes que hacer el trabajo de analizar el activo. No te digo que por eso no analices el activo. Pero también debes de tener una gestión del riesgo. Muchas veces pensamos que el inversor es un buen analista. Es una persona que allí donde pone el ojo es allí donde acaba floreciendo todo. Y eso no es del todo cierto. En la carreta con un inversor se va a ver con ganancias, con pérdidas. Y lo más importante es que las ganancias superen las pérdidas. Y eso es lo que da el profit. Ganancia menos pérdidas es igual a un resultado. Ganancia debería de ser para un inversor. Pero claro, se nos olvida otra parte del inversor y es que tiene que ser gestor. Un inversor es tanto analista como gestor. ¿Y gestor de qué, Sergio? Pues gestor del patrimonio que estáis utilizando, ya sean 1.000 euros, 100.000, 20.000, 1.000.000, no importa. Pero tú tienes que gestionar de buena manera y con sabiduría ese patrimonio, ese capital que tú tienes. Porque muchas veces, y yo lo he visto, yo lo he visto con amigos míos que a lo mejor son empresarios que no se dedican a la inversión, y piensan que si realmente invierten cierto dinero en el mercado y consiguen cierta suma, cuando lleguen a esa suma es cuando van a empezar a hacerlo bien. Pero si tú no eres capaz de tener una buena gestión, una gestión de cuentas, una gestión de riesgo, tú no vas a ser capaz de tener una buena gestión cuando tengas mucho más dinero, porque te va a poder la codicia, te va a poder la avaricia. A mí me ha ocurrido también. Yo también he vivido eso de no diversificar, de poner todo en un activo. Claro que lo he vivido. Yo he estado en los dos puntos. Sé lo que se vive, sé las consecuencias también. Y cuando tú no diversificas, el riesgo de bancarrota, el riesgo de, como decía antes, salir del tablero de juego, es altísimo. Y tú lo que tienes que buscar es permanecer. Porque ahí es cuando el interés compuesto puede hacer su fruto, ¿no? O puede dar su fruto. Entonces, claramente, entiendo que hay personas que quizás ciertos resultados no les gustan, no les satisface y que tienen cierta versión al riesgo. Lo entiendo. Pero hay muchas formas de diversificar. Y realmente, lo que yo estoy diciendo aquí o a lo que yo te estoy llamando es que hay reflexiones de que en vez de mirar allí de solamente hay ganancias, de que esto va a subir sí o sí, de que soy un buen analista y generalmente cuando analizo algo da el pelotazo, que te preguntes también él ¿y si esto no saliese bien? ¿y si esta inversión que yo estoy haciendo no saliese? ¿Está invirtiendo un dinero que esté dispuesto a perder realmente? ¿Está invirtiendo un dinero que no me supondría nada en el medio plazo si lo pierdo? Ahí está la cuestión. Porque realmente, si tú tienes una cartera de inversión en función a tu aversión del riesgo, obviamente tú vas a diversificar de una manera diferente que otra persona que tiene una aversión al riesgo diferente a la tuya. Claro que sí. No te estoy diciendo que no tengas aversión al riesgo. No te estoy diciendo que seas totalmente conservador. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que valores totalmente en función a tu psicología y en función a tus recursos qué inversión tiene sentido, qué tipo de portafolio tiene sentido para ti. Si ocurre algo y tú has invertido con todo, yo por ejemplo, esto lo vi sobre todo en 2018 cuando cayeron las criptomonedas, yo me veía a personas en Facebook que incluso estaban vendiendo su casa. Eso tiene sentido. Lo que yo estoy poniendo sobre la mesa, si yo lo pierdo, ¿qué ocurriría? Pues yo creo que esto es un termostato que nos puede ayudar bastante a entender si ese dinero que yo estoy poniendo en ese activo o ese porcentaje de mi cartera que estoy poniendo en ese activo es el propicio, es el bueno, es el correcto. Porque si nosotros vamos a la pérdida en vez de a la ganancia, ahí es desde donde podemos tomar decisiones sabias porque sabemos lo que podemos llegar a perder. Y en función a ella puedes construir una cartera, en función a ella puedes entender si ese dinero que tú estás poniendo ahí lo estás poniendo de una forma sabia, de una forma coherente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado. Yo pienso que, como bien he dicho antes, la diversificación es algo importantísimo. No tiene por qué ser diversificación en productos totalmente conservadores, sino que puede ser una diversificación mucho más arriesgada, por decirlo de algún modo, con una probabilidad de que de un retorno mayor. Pero si tienes esa diversificación, como bien te decía, no te vas a salir al tablero de juego, vas a poder seguir jugando y si sigues jugando, no es un juego, obviamente, sino invirtiendo, pero si estamos hablando de un tablero de juego, si podemos seguir invirtiendo, ahí vamos a poder conseguir un resultado mayor en el largo plazo. Y generalmente, la buena va a llegar en algún momento. Pero si tú no estás preparado para coger la buena, obviamente, no vas a cogerla. Al final, la suerte y esas personas que se acaban haciendo millonarias, posiblemente, con ciertos activos, es porque están en el momento correcto con la habilidad correcta. Entonces, yo lo que te comento, te quiero decir, en eso mismo no me enrollo más, que espera tener la habilidad correcta cuando llegue el momento correcto, porque la vas a necesitar. Y para eso, requieres estar en el mercado constantemente y para ello, no debería desacarte ninguna bancarrota del mercado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete si no te has suscrito. También puedes comentar en los comentarios cualquier pregunta, qué te ha parecido el vídeo, lo que te apetezca. Y pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego.